Sí, la verdad que un gusto recibir a nuestra gobernadora, León Elena Scattolini, gobernadora del Distrito 2 por el periodo 2020-2021, así que estamos realmente de fiesta en nuestra sede, por supuesto respetando el protocolo, pero es un gran honor recibirla. Muy bien, bienvenida Elena, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, gracias por recibirnos. Acá estamos en un día ventoso, pero cordial. Bien, ¿de dónde es usted? De San Justo, Santa Fe. ¿Y forma parte del leonismo hace cuánto tiempo? 16 años que estoy como león, y hace casi 30, acompañando a mi esposo, o sea que estamos en el leonismo casi 30 años. Bien, ¿y cuáles son los objetivos de estas recorridas que hacen en los clubes, más allá de obviamente impregnarse sobre la realidad de cada institución? Bueno, justamente nuestra misión es visitar los clubes presencialmente, pero no sé si tengo el honor o la desdicha de ser la primera gobernadora de la pandemia. Por lo tanto, hemos hecho todo a través de manera virtual. Pero como ahora se abrió un poquitito, nos da tiempo, por los protocolos que corresponden, ir a los clubes, conversar, ver qué necesidades tienen, y bueno, yo en este momento, mi periodo termina el 30 de junio, por lo tanto no puedo venir a darles mis metas, las metas de este año. Pero sí a conversar, a ver cómo van ellos, porque toda esa otra parte ya hemos tenido reunión con los presidentes de manera virtual. Bien, ¿y cuáles son las necesidades que tiene cada, no que tiene cada uno de los clubes, pero el común denominador que dice, bueno, queremos trabajar en este sentido, y tal vez no podemos, o tenemos algunos escollos, o sí lo vamos concretando? Bueno, mirá, el leonismo tiene muchas aristas, porque las comunidades las ofrecen. El leonismo tiene causas globales, pero cada club adapta a la comunidad. Lo que más se vio en esta época es el trabajar por mitigar el hambre. Bien. Y mucho también con respecto al cáncer infantil. Después está el cuidado del medio ambiente, que es otra de las causas fuertes. Está diabetes y está visión. Pero los mayores collos son el poder comunicarse virtualmente en esta época. Los leones mayores, de larga melena, como decimos nosotros, no pudieron salir. Entonces se usaron distintos canales, ya sea la juventud, ya sean convenios institucionales, para ir viendo cómo nos podemos recrear. En esta historia de ir recorriendo, también se forjan lazos de amistad, se forman relaciones humanas muy interesantes. Y con leones, que ya tienen unos años en el leonismo, se fortalecen. Claro. Porque nosotros tratamos de encontrarnos en las convenciones, que el año pasado fue virtual y ahora en mayo vuelve a ser virtual, porque no se lo permite. En este momento nos tenemos que cuidar. Y cuando ahora recién las visitas, que estas yo las debería haber terminado en diciembre, se comienza en julio, agosto, casi siempre en diciembre terminamos de hacer las visitas un día a cada club, 70 clubes como tengo en este momento. Pero aquí, en este momento, vamos visitando como podemos. Hoy, por ejemplo, a la mañana estuve en San Carlos Sur, ahora estoy en San Carlos Norte, mañana a la mañana estoy en Galvio. O sea, estamos haciendo dos clubes por localidad, mañana y tarde, para dar, por ejemplo, por lo menos un contacto para poder vernos y charlar un momentito. Está muy bien. Marcela, imagino que el gran desafío siempre es hacer crecer la selva del leonismo, ¿no? Exacto, ese es un desafío muy valioso y, bueno, justamente hoy va a ir creciendo porque va a haber una juramentación, por eso aprovechando la visita cordial de nuestra gobernadora, va a haber una juramentación que va a ser María Alejandra, así que, bueno, estamos esperando con ansias también ese momento.